En su 150 aniversario, Bancor, una vez más y como todos los años, presente en la Expo Rural de Jesús María, apoyando y acompañando con todos sus productos y propuestas para el sector agropecuario cordobés. Y este año, Bancor está presente con todas sus propuestas, como por ejemplo, Cordobés Agro, orientada específicamente al productor agropecuario cordobés. Como así también con otras líneas para la adquisición de insumos con financiamientos de corto plazo, pero también para la compra de maquinarias agrícolas, máquinas viales y otros productos vinculados a la energía sustentable. También para el sector lácteo y para el sector ganadero con líneas específicas orientadas a dicho sector. De esta manera, una vez más y como todos los años, Bancor está presente acompañando el desarrollo productivo del interior cordobés. Y agradecemos a todos nuestros sponsors, sobre todo al Banco de Córdoba, por la participación en esta y el compromiso. Y la confianza en nosotros, como siempre y como todos estos años nos han acompañado. Bancor, nuestro banco oficial de la provincia de Córdoba, se ha hecho presente, vinculado sobre todo siempre a estar al lado del productor agropecuario. Y bueno, felicitar desde el Ministerio de Agricultura la participación, el acompañamiento de Bancor a los productores. Así que en ese sentido estamos orgullosos como cordobeses de tener un banco tan importante, tan protagonista y que en todas las distancias y pese a las dificultades que estamos transitando, está acompañando siempre a todo el sistema agroalimentario y industrial de la provincia de Córdoba.